Hola amigos y bienvenidos a su canal Cazador de Conciencia A lo largo de todos los videos que hemos hecho en este canal Hemos abordado bastantes temas Preparacionismo, supervivencia, revisiones de herramientas, de materiales y muchas otras cosas más En esta ocasión vamos a hablar un poquito de la vestimenta Generalmente los pantalones que suelo utilizar aquí en el taller Son el mismo tipo de vestimenta que suelo llevar También cuando voy al campo, en los recorridos que solemos hacer Cuando vamos a comprar materiales de construcción Como cuando nos desplazamos a los lugares Ya sea un día de campo, a un campamento, a una cacería, etc, etc Si ya vamos preparados para la ocasión Solemos llevar ya nuestra ropa colocada Si es ropa táctica, de camuflaje Por lo menos en mi país puede llegar a ser confuso Puede llegar a ocasionar ciertas circunstancias peligrosas Debido a la situación delincuencial que existe en mi país Llevar ropa de tipo militar no es del todo recomendable Buscando por la web cosas que no se vieran tan tácticas Que tampoco se vieran como fuera de lugar Encontré por ahí algunos pantalones Les voy a mostrar ahorita Pero primero, bueno, quiero que vean ustedes con lo que solía yo trabajar Y el motivo por el cual decidí ya hacer algunos cambios Pues ya han visto ustedes en algunos de mis videos Quienes me siguen de hace ya bastante tiempo Parecen de por Dios cero Y bueno, no suele ser un problema cuando Trabajo aquí en mi casa Yo solo puedo usar ropa que está rota Para ustedes a veces ver más piel de lo que está permitido socialmente Pues no es de lo más agradable, ¿no? Bueno amigos, este pantalón es un pantalón tipo táctico Creo que les suelen decir pantalones de cargo en algunos lugares En otros colores suelen utilizar las fuerzas policiales aquí en el país O fuerzas de seguridad como la seguridad privada Ya sean escoltas o algunos grupos que brindan los servicios de seguridad En algunos locales o algunos lugares Sin embargo, bueno, este pantalón yo lo recibí en protección civil Si se dan ustedes cuenta ya rindieron frutos Están ya muy manchados Este pantalón está limpio, lo acabo de sacar de la lavadora Ya tiene bastantes manchas Manchas de resina epóxica Tallones, resbalones que tuvimos en el campo Incluso por aquí tienen manchas de sangre de alguna vez que me llegué a cortar ¿Qué les puedo decir? Aceite de cuando forjamos El cierre ya no le sirve Ya le tuve que poner un alambrito y lo atoraba yo en el botón Tiene muchas aeroventilas Las cuales, bueno, en temporada de calor no son desagradables Pero en frío pues ya se imaginarán, ¿no? Por el otro lado, bueno, tiene cicatrices de guerra Aquí está una que me hizo el gallo Me atacó y, bueno, me descosió todo el pantalón con el espolón Quienes no conocen al gallo, bueno, en algunos de mis videos sabrán Les hago referencia a esta ruptura de mi pantalón Porque, bueno, fue precisamente en un ataque del gallo Este fue el gran problema que tuve Por ahí en uno de los videos se ve cuando se me rompe Tengo tres pantalones como estos Y los tres han tenido este mismo problema Se me han roto de la parte de atrás de las bolsas La costura que tiene aquí en las bolsas del pantalón Ha servido como guía para que se vayan abriendo Y lamentablemente, bueno, ese fue uno de los grandes problemas que tuve Al igual que la caída de los botones Y, bueno, muchas cosas más Para mí fueron muy buenos Resistieron, pues, relativamente bien No suelen ser caros Pero no es un pantalón que sea tan poco económico Llegan a costar algo así como 40 dólares Unos 800, 900 pesos mexicanos Los puede uno encontrar a un precio más bajo Sin embargo, volviendo al tema de la seguridad No dejan de ser pantalones de tipo táctico Se pueden llegar a confundir con personal de seguridad Ya sean escoltas O como les decía yo Guardias de seguridad de alguna tienda Algo así Para evitar conflictos Yo generalmente voy vestido con un pantalón de mezclilla Y suelo cambiarme Donde suelo ir a acampar O a los lugares donde yo pueda ir En la ciudad Pues hay mucha gente que ya los utiliza No hay inconveniente El problema es, bueno Que pueda llegar a prestarse alguna confusión En una situación de riesgo que se presente en la calle Ya cuando están en estas condiciones Pues a donde vaya uno Pues siempre se le quedan a uno viendo Debido a que Pues ya da muy mal aspecto El deterioro que estos pantalones tienen Otra de la ropa que generalmente suelo utilizar Al igual que yo creo que la mayoría de nosotros Son pantalones de mezclilla Los cuales yo no tengo ningún inconveniente Son bastante cómodos Son bastante agradables Se puede trabajar muy bien con ellos Lo que si he notado es que debido al desgaste Se suelen desgarrar No es algo que pase muy seguido Pero pues normalmente yo un pantalón de mezclilla Que uso ya en mi área de trabajo Como el taller O cuando voy a acampar O algún otro lugar Es porque ya son pantalones Los voy descartando Por alguna fisura Alguna mancha que tenga ya la tela Ya no son tan presentables Como para actividades cotidianas Tanto laborales como sociales Pues los termino utilizando generalmente Ya en el taller Una muestra sería por ejemplo Este pantalón Es un pantalón de mezclilla No hay ningún inconveniente Les digo el problema es Cuando llegan a presentar rupturas como estas Se suelen ya empezar a deshilachar Se suelen romper Y a veces soldando o esmerilando Las chispitas llegan a meterse Llegan a ser bastante molestas Podrían incluso llegar a encender nuestra ropa Bueno pues por ese lado La mezclilla no es una mala opción para trabajar Son buenos En la calle No es ropa que llame la atención Es una ropa cotidiana Como les dije yo Necesito tener pantalones Ya descartados Para poder utilizarlos Debido a que No son precisamente ropa Que yo deseo Viene a saludar casa No es ropa que yo desearía Utilizar aquí en mi taller Si la puedo utilizar Para otro tipo de actividades Ya que bueno Como verán Termina bastante maltrecha Bastante maltratada Es por eso Que decidí hacer este video Porque encontré unos pantalones Que yo considero Bastante agradables Muy bonitos Y sobre todo Creo que son lo suficientemente resistentes Y funcionales Como para Que los haya yo considerado Dignos De hacerles un video Así es como vienen Bueno, vienen empaquetados Pero bueno Un dato que les quiero decir Yo los compré a través de Mercado Libre Pude encontrar la página Donde en México Los venden Es una página web De una empresa Si mal no recuerdo De Guadalajara Sale un poquito más económico Comprarlos directamente A la página de la empresa Pero si tienen desconfianza Pueden comprarlos A través de Mercado Libre En los enlaces Que les voy a dejar En la descripción del video Ahí van a encontrar Los dos lugares Donde los podrían comprar La talla Yo normalmente En casi toda mi ropa Soy talla 34 En este caso Yo si les recomiendo Que si los van a adquirir Compren una talla más grande Yo en este caso Compré 36 Esa es la recomendación Si los quieren adquirir Es una tela Ya no es como la mezclilla Es un pantalón Que si se dan ustedes cuenta Al tacto A mi percepción Se ve bastante bien Bastante resistente Es bonito Trae bolsas Suficientes Como para Poder incluso Colocar nuestra herramienta Bolsas convencionales Y anillas Para colocar algún tipo De mosquetón O algo que queramos Traer colgando Trae algunas partes Con cinta reflectante Algo bien importante Que a mi Me fascina Es que traiga Doble tela En las rodillas Debido a que muchas veces Cuando nos hincamos En el campo Cuando nos llegamos A resbalar Son las partes Que generalmente Llegamos nosotros A maltratar En nuestra ropa Esto se me hizo Un detalle bastante bueno Si llegamos a utilizar Rodilleras O algo así Puede ser bastante bueno Tener una protección Extra en las rodillas Y dentro bueno Trae una etiqueta La cual Tiene algunos datos Personales Como el nombre De la persona Que lo porta El tipo de sangre Persona O nombre de contacto Para llamar En caso de alguna emergencia Un espacio Para poner Algún tipo de enfermedad Crónica Alergias O alguna otra Cuestión Que quiera uno poner Como un detalle Que les parece Si me los pongo Y checamos Que tal se ven Bueno señores Como verán Si me hacen Bastante cómodos Son bastante amplios Sus bolsas Son bastante amplias Cabe muy bien Un teléfono celular Con todo Y su holster Tiene bastantes compartimentos Bastantes bolsas Como para colocar herramientas Bueno por aquí Les pongo como muestra Traigo un martillo No es que Sea lo más adecuado Traer así la herramienta Podemos llegar a poner Ciertas cosas Que podemos llegar A utilizar en el taller Para no tener Que estar maniobrando Tantas cosas De este lado Igual Trae una bolsa Bastante amplia La bolsa normal Del pantalón Como les dije Trae algunas trabillas Como para Colocarle Algunos Que todo Cuando estamos Trabajando En zonas altas Muchas veces Debemos de por ahí Asegurar nuestra Nuestra herramienta Para que no se nos vaya A caer Al vacío Por así decirlo Trae suficientes Bolsas Para muchas Otras cosas Y creo yo Que vienen Bastante bien Reforzados Creo yo Que es un pantalón Que no me molestaría Llevarlo De campamento Llevarlo A una salida De campo Y tampoco Me es molesto Para ir a hacer Algún mandado Comprar materiales Que voy a utilizar Aquí en el taller Muchas otras actividades No es un pantalón Para realizar actividades Sociales Ir a tomar un café Salir con la novia Creo yo Que no es lo más adecuado Sin embargo Por ejemplo Para mí Me suelo trasladar En motocicleta Creo que como un pantalón Para motociclista No está lejos De lo que solemos utilizar En ese tipo de actividades Por el tipo de tela Creo yo Que puede llegar a ser Un poquito Impermeable Les soy honesto No es un pantalón Que todavía yo haya probado Aquí en el taller Van a verme trabajando Con él Muy posiblemente En los próximos videos Si por ahí En alguno de los videos Me preguntan Pues les voy a ir comentando Que tal salieron Creo que muchos de ustedes Al igual que yo Nos topamos con la problemática De la vestimenta A la hora de que Estamos trabajando Yo les hablo Con total honestidad La empresa A mí no me está pagando Yo busqué Me costó mucho trabajo Encontrar algo Que fuera de mi agrado Y que creo yo Que me puede llegar A ser funcional Entonces Pues les doy el tip Les doy el dato Ahí van a estar Los enlaces Para quien quiera Adquirirlos Pues de mi parte Es todo señores Les recuerdo Que si les gustó El video Me pueden dejar Su like Suscribirse a mi canal Y activar la campanita Para que les lleguen Las notificaciones De todos los videos Que vayamos subiendo En la descripción Del video Les dejo mis enlaces A Patreon y Paypal Por si alguien Quiere hacer alguna aportación Ya saben Cualquier cantidad Siempre va a ser bien recibida Y si no lo quieren hacer De esa manera También lo pueden hacer Compartiendo mis videos En sus redes sociales También me ayudan Muchísimo De esa manera Y cualquier duda Comentario Aclaración Sugerencia En la parte de abajo En los comentarios Me las pueden hacer llegar En su momento Estaré contestando Pues señores Me retiro Sin antes recordarles Que estamos en contacto Y síganse preparando Adiós ¡Gracias!